Me siento tan afortunado cuando me tomas la mano Y como no si soy feliz y te tengo a mi lado Me faltarían cien versos para describir tus besos Y como no si es que me hiciste tan adicto a ellos Y son los mismos que me antojan a querer morder tu piel Y como no si cuando lo hago tu lo haces tan bien Y como no quieras o no te guste o no Sabemos que los dos tenemos mucho que perder Y un trago pa'l suelo para despedirnos de la idea del amor Y el otro pa' dentro pa' hacerme pendejo con este dolor Y es que la costumbre apaga la lumbre Se siente tan frío, se siente vacío Y un trago pa'l suelo por todo el veneno que alimenta esta afición Y el otro pa' dentro pa' negar que nos hacemos tanto daño amor Es que esta costumbre que quema y consume Porque nos perdimos, se siente el vacío Y como no Y como no Y como no Y no tienes una idea cuánto duele darnos cuenta Lo tóxico nos lleva a que le demos tantas vueltas Y como no quieras o no, te guste o no Ya no podemos escapar de nuestra relación Y un trago pa'l suelo para despedirnos de la idea del amor Y el otro pa' adentro pa' hacerme pendejo con este dolor Y es que la costumbre apaga la lumbre Se siente tan frío, se siente el vacío Y un trago pa'l suelo por todo el veneno que alimenta esta aflicción Y el otro pa' adentro pa' negar que nos hacemos tanto daño amor Y es que esta costumbre que quema y consume Porque nos perdimos si siente el vacío Y como no Y como no Y como no Oh 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 Gracias.